Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena Cuando vivía Como la gente se muere Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentira Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Aunque tomando medidas Nunca sigue La negra tiene tumbao Tiene tumbao Esto tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Nunca camina de lado Anda tiene el chizo, anda tiene el chizo, no camina de lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao, anda tiene el chizo, no camina de lado Y otra de la noche es dulce como el melao Otra como esta yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartirlo Porque eres chula, negra, linda, que me hace feliz Otra no quiero, es dulce, no me despira Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no está en tiempo de desesperación Sin ti me muero, siempre me hace ser amigo Que así tiene tumbao, anda tiene el chizo, no camina de lado Y otra de la noche es dulce como el melao Otra como esta yo nunca he encontrado Tiene tumbao, todos la siguen por su caminao Esa negrita tiene tumbao, todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lado Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado Bien apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lado Tiene tumbao, tiene tumbao Ay, tumbao, ay, tumbao Nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Oye, Mario Pachanga Y volvemos a España Y olé Y acondía por Mora rumba El timbal se calentó Y con el golpe de clave El sonero se inspiró Salsa con tumbao, añejo Esencia de guaguangó Armonía cabenciosa Lo que quiere el bailador Y lo que quiere escuchar mi gente Salsa, salsa Ya han sonado las trompetas Repican los cueros ya Van anunciando, señores Que la rumba va a empezar Van anunciando, señores Que la rumba va a empezar Orlando, el salsero de la noche La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente Con la sonora Carrusel Carrusel Creo que muy contento porque, bueno, más allá de lo deportivo, tuviste la oportunidad de estar con grandes jugadores dentro de la cancha, ¿no? Sí, por suerte se me dio jugar este partido para el lado del equipo de acá de Bariloche. Pero, bueno, un partido bueno para disfrutarlo y jugar con todos los chicos de acá de Bariloche, distintos clubes, ¿no?